¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada encadenada No quiero vivir, no quiero perderte, me quiero morir si no puedo perder No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo vivir con miedo a perderte, no puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada encadenada No quiero vivir, no quiero perderte, me quiero morir si no puedo perder No puedo dormir si no puedo tener No puedo seguir muriendo lentamente No puedo seguir muriendo lentamente